Claro, por eso. ¿Está el mundo más grande que nosotros? Todos. Yo en un momento en donde empecé a crecer sola. ¿Viste? Somos nosotros dos los que estamos... Bueno, muy bien parados. ¡Somos rebaquitas! ¡Muy bien paradas! Yo estaba cantando en los subtes el día que se cayó en los subtes. Las torres. Bien. Estaba cantando en los subtes. ¿Pero en dónde? ¿En New York? No, acá. Acá, ah. Yo estaba haciendo subtes. Cantaba boleros y regalaba shampoo. Era una campaña muy buena, chico. Uno de los mejores trabajos. ¡Genial! ¿Por qué? Estaba boleros. ¿Por qué regalabas? Amigos. Y era una campaña de una marca muy conocida. Muy prestigiosa. ¿Cómo no te lo voy a querer de vos? ¿Cuándo ambulancias se llamaban? No, antes. Antes. Cantábamos un bolero y a la gente, la gente nos miraba. Estábamos todos vestidos bien. Y de repente empezamos con sobrecitos de... ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Pum, pum! ¡Ay, qué hermoso! Por ahí nos daba plata y nos decíamos que mientras cantamos. No. Porque era una campaña. Y aquí cuando salimos nos dimos cuenta de nuestro... Claro, de lo que había pasado, ¿no? ¡Chica! ¿Y qué boleros cantabas? Cantó un pedacito de algo. Cantó un pedacito. Y ahora puede disfrutar con la crema de peinado. Pero ya no se va acá nunca más. Ahora vamos a festejar, festejar. Vamos a disfrutar. Ay, te amo. Vamos a disfrutar. Me acuerdo, me acuerdo en cuenta de eso. Mil le cop me pagaron. ¿Le cop? Mil le cop. Le cop. Y no las zapatillas, ¿eh? Ay, Dios. Una época, nosotros ya nos olvidamos. Está bien, es un aprendizaje. Está bien.